Tú, ¿quién iba a pensar que tú que tanto me querías y que fuiste en mi vida? Tú, ¿quién iba a pensar que tú a quien yo tolo traba y que al cielo yo te daba? Y si de ese cielo te antojabas tú, mi amor. Estoy convencido que si en esta vida existen momentos de felicidad, no hay que ilusionarse porque rara vez se pueden perdurar. Pero mira tú, ¿quién iba a pensar que tú que tanto me ofreciste? Pero al fin ya ves, mentiste, que hoy yo no creo ni en mi propio corazón. Estoy convencido que si en esta vida existen momentos de felicidad, existen momentos de felicidad, no hay que ilusionarse porque rara vez se pueden perdurar. Pero mira tú, ¿quién iba a pensar que tú que tanto me ofreciste? Pero al fin ya ves, mentiste, que hoy ya no creo ni en mi mismo propio corazón.